Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender a cómo enviar la ubicación actual en WhatsApp. Para ello pues entonces vamos a verificar primeramente que tengamos nuestra aplicación actualizada. Nos vamos a dirigir a la tienda virtual, en este caso sería Play Store. En la parte superior vamos a escribir WhatsApp. Listo, ahora verificamos, en este caso todo está al día. Muy bien, ahora sí nos dirigimos a nuestra aplicación de WhatsApp. Una vez aquí vamos a ir al chat en el cual nosotros deseamos compartir la ubicación, por ejemplo este. Ahora vamos a ir a la parte inferior y aquí tenemos el recuadro en donde podemos escribir nuestro mensaje, pero también tenemos un clip, entonces presionamos ese clip y ya nos dan varias opciones, como por ejemplo, documento, cámara, galería, audio, ubicación y contacto. Entonces presionamos ubicación. Y ahora pues debemos de verificar que esté la ubicación en tiempo real. Listo, entonces ya lo único que tenemos que hacer es presionar la opción y automáticamente se envía pues nuestra ubicación actual en la aplicación de WhatsApp como tal. Eso sería básicamente todo. Si te sirvió este video tutorial no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Y pues sin nada más que decir, hasta la próxima.